Ivanka Trump, la hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este viernes que llega a Corea del Sur para reafirmar el fuerte y duradero compromiso con su aliado en medio de las expectativas de un posible contacto entre Washington y Pyongyang. Ivanka, que ejerce de asesora principal del presidente, hizo las declaraciones al llegar al aeropuerto internacional de Incheon, al oeste de Seúl, para asistir el domingo a la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyongyang. La influyente hija de Trump, quien lidera la delegación de alto nivel estadounidense invitada a la clausura de los Juegos de Invierno, apareció sonriente ante las cámaras al acceder a la terminal pocos minutos a su arribo. El ejecutivo de Moon ha desplegado un gran recibimiento para Ivanka, dado su peso en la Casa Blanca y para equipararlo al que cedió a la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un cuando estuvo en Corea del Sur hace dos semanas. Ivanka, que encabeza la delegación estadounidense, tiene previsto cenar con el presidente surcoreano Moon Jae-in. Durante su estadía de cuatro días, viajará a Pyongyang para animar a los atletas estadounidenses y participará en la ceremonia de clausura de las Olimpiadas el domingo. Notimex.